hola hola mi gente linda como están todos una vez más aquí todos reunidos para un nuevo tutorial un tutorial muy lindo que tenemos hoy miren este vestido tan linda que me mandó una chica una amiguita del canal hace bastante me lo había enviado espero que no sea muy tarde es un vestido muy lindo yo lo voy a hacer un poquito más largo porque está bastante corto está muy lindo pero no todas podemos usar los vestidos así tan cortos ya porque ya no estamos tan jovencitas entonces voy a hacer más largo para que todas las personas pues que quieran no se desmotiven viendo ese vestido tan corto porque es una moda que se presta para todo el mundo simplemente le cambiamos el largo a la falda y ya está no pero las niñas lindas así jovencitas pues por supuesto que se ve muy bien así entonces bueno nada vamos a empezar con este tutorial voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque tiene bastantes puntos en los que tenemos que trabajar pero antes obviamente darles las gracias por todo lo que hacen por este canal por los likes las personas que se fueron a instagram a seguirme se los agradezco de todo corazón yo quisiera que todos estuviéramos allá pero bueno aún no estamos pero espero que algún día si se puedan unir a mí bueno chicos entonces vamos a empezar por el delantero y bueno este va a ser un molde más bien básico porque va a llevar simplemente la pinza de aquí esta pinza es la media que va a llevar no va a llevar ningún corte ni ninguna otra pinza entonces pero tenemos que hacer unos 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 movimientos ahí para poder conseguir esto verdad entonces bueno vamos a empezar como lo hacemos usualmente el escote para mi maniquí son ocho centímetros y medio la altura de bustos son 28 y el talle delantero son 47 ubico la mitad en es el medio de estos dos puntos y vamos a tratar las líneas a todas las personas que han descargado los tutorial los patrones y que le han servido me alegra mucho espero puedan seguir adelante con sus proyectos para eso es este canal para ayudar a la gente ok entonces trazamos estas líneas así de esta manera y aquí vamos a ubicar la medida de ancho de espalda la mitad del ancho de espalda para el caso de mi maniquí y maniquí tiene ancho de espalda 41 entonces son 20 centímetros y medio 20 centímetros y medio aquí prolongamos esta línea de esta manera bajo 4 centímetros para la caída de hombro ubico mi medida de hombro que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros y trazo una línea lo demás es escote ok ahora voy a marcar los contornos el busto para mi maniquí son 98 dividido en 4 me da 24.5 más un centímetro para desahogo son 25.5 en la cintura son 76 dividido en 4 me da 19 más 3 centímetros para la pinza son 22 aquí ubico mi medida de distancia de busto que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio al igual que los ubico aquí aquí a cada lado pongo centímetro y medio para hacer mi pinza trazo una línea uniendo estos dos puntos y por esta línea voy a bajar tres centímetros y a esos tres centímetros va a ir a morir mi pinza porque esta pinza no la podemos hacer tan alta porque no va a llevar ningún corto entonces no pueden llegar a morir aquí justo a la altura del busto porque se nos hace una puntita yo creo que ustedes ya saben ya les ha pasado entonces ya sabemos eso aquí trazamos nuestro costado temporalmente y por ahí mismo vamos a bajar 7 centímetros y ubico la diferencia de detalles que para el caso de mi maniquí son tres centímetros entonces subo un medio y bajo uno y medio y por ahora los voy a traer a morir aquí a la altura de gusto esta sí la traigo a morir a la altura de gusto porque esta pinza la voy a eliminar en el papel no la voy a hacer en la tierra no entonces por eso la traigo a morir aquí ok por ahora estamos así voy a sacar un poquito el molde a cortarlo para poder seguir explicando ok chicos aquí en la idea la manera como logramos este fruncido es cerrando esta pinza de costado pero qué pasa a veces cerrando esta pinza de costado en el caso puntual de mi maniquí que tiene una diferencia no muy grande el fruncido que vamos a conseguir aquí no va a ser mucho no se va a ver así se va a ver una cosita de nada que en realidad no se va a ver bonito se van a ver ahí como unas arrugas entonces no no es bonito tiene que verse algo pues que valga la pena pero si cerrando esta pinza y yo no logro abrir mi molde y conseguir que aquí se me haga un fruncido grande yo tengo que buscar la manera de hacerlo entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento entonces por ahora yo lo que voy a hacer es que voy a abrir este molde aquí hasta aquí por ahora hasta aquí nada más y voy a cerrar mi pinza en el papel ok vengo hasta aquí y cierro mi pinza o sea abrir para poder cerrar la pinza entonces esta pinza va a estar eliminada en el papel por eso la lleve a morir hasta la altura de gusto ok aquí voy a rectificar mi costado que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio así de esta manera y marcó mi nuevo costado está en línea de costa ok muy bien vamos a trabajar aquí un poquito esta parte antes de entrar a la parte de la pinza entonces aquí vamos a hacerle traslado de hombro porque lleva manga entonces necesita el traslado de hombro y quitamos estos dos centímetros después se los damos a la espalda y aquí por esta parte vamos a entrar centímetro y medio y vamos a trazar una línea así de esta manera y una vez habiendo hecho esto vamos a cerrar nuestra sis ok ahora aquí por esta parte vamos a bajar un centímetro bajamos un centímetro porque lleva cuello y el cuello nos puede quedar para arriba porque no se ve bien entonces bajamos un centímetro y hacemos nuestro cuello nuevamente ok y después de haberle bajado un centímetro vamos a entrar centímetro y medio este centímetro y medio que le estamos quitando aquí lo vamos a recuperar con esta botonera con esta pieza que vamos a agregar después vamos a recuperar este centímetro y medio no piense que la talla o la medida se nos va a alterar porque no se va a alterar va a quedar bien entonces no se me vayan a preocupar por eso ok entonces aquí voy a trazar una línea para quitar cortar esa esos ese centímetro y medio sacarlo y voy a recortar mi molde otra vez un poco más para irlo definiendo no ok muy bien entonces como ustedes se pueden dar cuenta esto es lo que mi molde abrió para este fruncido esto no es suficiente va a ser muy poquito si la pinza que cerramos aquí es de 5 centímetros va a quedar más espacio entonces quizás va a ser suficiente pero aún así si ustedes cerraron la pinza de 5 centímetros y no les pareció suficiente ese esta tela que ganaron ahí para el fruncido tenemos que hacer lo que yo voy a hacer en este momento yo por ejemplo para este maniquí no lo dejaría así porque me parece que no tiene sentido tampoco fruta poquito fruncido entonces lo que vamos a hacer aquí en este caso es que yo voy a correr de aquí aquí yo voy a correr 5 centímetros y por aquí por esta parte voy a bajar 3 y aquí voy a subir 3 así de esta manera y voy a marcar unas líneas aquí voy a marcar una línea y aquí voy a marcar otra línea ok entonces esto es lo que vamos a hacer por aquí corto hasta llegar al costado sin ir a romperlo y corto por esas de estas otras dos líneas sin ir a romper el molde del todo ok muy bien entonces ya estando así yo puedo ganar aquí más fruncido como se dan cuenta yo puedo abrir mi molde ahí si vale la pena y si tiene más sentido entonces que ya depende de ustedes cuánto lo quieran abrir pero yo diría que lo podemos abrir vamos a fijar lo primero para saber para que no se nos esté moviendo así y vamos a abrirlo quizás unos dos centímetros puede ser dos centímetros yo creo que con dos centímetros es suficiente porque también si el busto no es muy grande tampoco no podemos excedernos no porque si no nos va a quedar una bolsa y que después no vamos a tener con que llenar entonces tampoco no tenemos que tener cuidado con eso cuando estamos tratando de mantener el diseño pero sin ir a a sacrificar la forma no hay que tener mucho cuidado con eso bueno entonces así más o menos sería nuestro molde ahora como nos quedaría estos chicos como les digo en el caso de que cerrar la pinza solamente no sea ok entonces bueno aquí estaría mi molde delantero ya listo entonces yo aquí a este molde le voy a sacar unas medidas que voy a necesitar le voy a sacar primero cuánto es mi escote mi recorrido de escote porque lo voy a necesitar para el cuello para hacer el cuello entonces aquí mi escote tiene 12 centímetros 12 centímetros el escote también necesito saber cuánto es es de largo cuánto tiene de largo esta pieza ok porque necesito cortar esta tirilla entonces aquí me da 16 debía haberla medido antes de abrirla aquí me da 18 21 y 35 o sea en total este recorrido aquí me da 35 porque ya una vez recoja yo haga el fruncido me va a quedar 35 y de 35 es que tengo que cortar esta tirilla ok ahí no incluyo no cuento con estos espacios porque esos espacios se eliminan ok entonces así de esta manera me habría quedado listo mi molde delantero no lo voy a sacar lo voy a dejar así para que se puedan apreciar lo que hay entonces lo voy a poner a un ladito y ahora voy a trabajar con el de la espalda ok de la espalda también es muy normal vamos a empezar haciendo la el escotre que son dos centímetros eso ya es media estándar vamos a bajar la altura de gusto que son 28 y el talle de espalda 45 para mi maniquí ok aquí vamos a poner la diferencia en medio de estos dos puntos así de esta manera y voy a trazar mis líneas ok muy bien además voy a marcar mi ancho de espalda que para el caso del maniquí son 20 centímetros y medio prolongó esta línea bajo 4 que es la caída de hombro y ubic marco 13 que es la medida de mi hombro trazo una línea lo demás es escote muy bien ahora los contornos mi cintura son 76 dividido en 4 me da 19 más 4 centímetros de pinzas son 23 aquí corro dos centímetros y en medio de estos dos puntos ubicó la mitad y marco un centímetro a cada lado ok mi gusto son 98 dividido en 4 me da 24.5 los ubicó aquí y voy a trazar mi costado mi línea de costado y lo rectificó inmediatamente entonces serían 19 centímetros y medio ok está listo estos dos centímetros los llevo a morir al escote en cero y aquí voy a marcar mi pinza descuadrando hacia esta línea así de esta manera el molde de espalda es muy muy sencillo ya podríamos decir que está listo ok entonces aquí lo único que me falta para hacer es hacerle el traslado de hombro y para eso yo le voy a añadir aquí un pedacito de papel y voy a subir dos y dos trazo una línea y estaría listo mi traslado de hombro aquí prolongó mi cuello hacia arriba ok muy bien entonces ahora voy a sacar mi molde ok muy bien a ese también le voy a tomar las medidas pero ahora recuerdo que me hizo falta tomarle a este la medida de sisa porque lo voy a necesitar para mi manga entonces aquí me da 23 centímetros de sisa y este recorrido me da 23 listo y tenemos que hacer lo mismo con este entonces a este le vamos a medir el escote son 11 centímetros y medio y la sisa son 26 centímetros ok entonces lo dejamos también a un ladito yo quiero mostrarles aquí algo yo tengo aquí esta piecita de papel que yo ya la corte entonces yo la corte aquí así de esta manera la corte de un ancho de 8 centímetros 8 aquí le marqué un centímetro después le marqué tres después le marqué nuevamente tres y después le marqué un centímetro nuevamente entonces ustedes lo que van a hacer es que van a cortar esta piecita en este caso para mi blusa serían 35 centímetros de largo entonces sería aquí este sería el largo de mi piecita porque aquí me dice que son 35 entonces de este largo después cortan una piecita de entre tela de si entre tela y la cortan de 6 centímetros de ancho no incluyan el centímetro de costura de cada lado para que las costuras no nos quede tan gruesas entonces cortan la entre tela sin el aumento de costuras y la pegan aquí solamente en la mitad entonces la entretela iría solamente aquí en esta parte sin llegar a los extremos sin llegar a las costuras entonces ya después la quiebran con la plancha la quiebran aquí la dobla y ella la aquí bueno vamos a cortar el molde pero no la vamos a poder ver poner bien porque tendríamos que fruncirla y aquí en ese papel tan grueso no me va a dejar fruncir pero bueno entonces ella vendría así como nos entonces ella vendría así aquí la cosemos a un centímetro a un centímetro la cosemos de centímetro de costura y ya lo demás por aquí aquí en la mitad de la tirilla quedaría los botones entonces ahí nos recuperaríamos la medida que perdimos porque como esta tirilla es de tres la mitad de la tirilla es centímetro y medio y centímetro y medio fue lo que le quitamos a este molde entonces ahí lo estamos recuperando por eso tenemos que poner esto aquí en un centímetro ok entonces esa es la medida la manera de hacerlo entonces bueno así de esta manera haríamos nuestra tirilla ahora lo que vamos a hacer es el cuello y para hacer el cuello aquí tengo este pedacito de papel entonces necesitamos el contorno de los escotes entonces aquí para la espalda tenemos 11.5 y para el delantero tenemos 12 centímetros para el para la espalda tenemos 11.5 más 12 centímetros para el delantero más 3 centímetros de la tirilla más 3 centímetros entonces eso nos da un total de 26 centímetros entonces sumamos esto esto más 3 centímetros de la tirilla estamos sumando todo una sola vez cada cada patrón porque vamos a hacer simplemente la mitad del cuello entonces por eso no necesitamos tomar todo doble entonces son 26.5 entonces aquí yo voy a trazar una línea es cuadrada aquí tengo mi papel doble no entonces aquí sobre esta línea aquí tengo mi papel doble no ok muy bien entonces lo que vamos a hacer aquí es que de aquí hacia arriba yo voy a subir dos centímetros y medio dos centímetros y medio así de esta manera y marco un punto ok muy bien ahora aquí de aquí hacia aquí yo voy a poner la medida de la medida de los 26.5 que me daría aquí y de estos 26.5 yo voy a trazar una línea hacia arriba es cuadrada muy bien ahora yo de aquí yo de aquí aquí voy a marcar una línea voy a marcar una línea temporal voy a marcarla con lápiz así una línea suspendida uniendo estos dos puntos ok después de haberla unido voy a medir cuánto tiene esa línea esa línea tiene 26 centímetros ok 26 y lo voy a dividir en 4 dividido en 4 me da 6.5 entonces yo voy a marcar 6.5 6.5 6.5 sobre esa línea ok ahora en este punto en el último todo esto para ubicar este punto en este punto en el último yo voy a bajar 0.5 0.5 0.5 y voy a trazar mi o sí yo creo que podría hacer algo así aquí pasamos por ese 0.5 y sencillamente aquí ya llegamos sobre a reposar sobre la línea que habíamos trazado antes entonces nos queda así de esta manera ok muy bien ahora ahora aquí voy a subir 3 centímetros de aquí hacia arriba voy a subir 3 centímetros y me voy a venir dando 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros porque ese va a ser si quieren hacerla más ancha la pueden hacer más ancha este cuello que estamos haciendo aquí al igual que los otros moldes no tiene costuras es simplemente el molde los aletilla va a quedar de 3 centímetros entonces 3 centímetros 3 centímetros 3 centímetros y aquí seguimos marcando los 3 centímetros hasta aquí ahora aquí vamos a de este punto hacia arriba yo voy a subir 7 centímetros y voy a salir un centímetro de aquí hacia afuera ok aquí esta cámara me está acomodando problemas porque se me corta y la verdad como no la estoy mirando no me doy cuenta entonces voy a repetir porque no sé en dónde quedamos verdad entonces yo decía que de aquí hacia arriba subo 7 centímetros 7 centímetros ahora de aquí hacia afuera salgo un centímetro uno solo y de aquí hacia adentro voy a entrar 2 centímetros 2 centímetros ahora esta línea de aquí vamos a unir este punto con este otro punto estos dos puntos podemos unirlos en línea recta así o podemos unirlos así para darle un poco de curva esto ya sería como parte de diseño no cambiándole un poquito el diseño entonces vamos a arriesgarnos y vamos a hacerlo así para darle un poquito de diseño quizás no se aprecia mucho pero créanme que al estar ya listo cambia un poco la forma ok muy bien entonces de aquí hacia arriba vamos a marcar 4 centímetros 4 centímetros entonces aquí lo que vamos a hacer es que yo voy a definir mi tirilla pero aquí yo voy a redondear yo no puedo hacer eso así red yo lo voy a redondear yo les pido que hagan una cosa así bien suavecita para que se vea más bonito entonces ahí ya quedó redondeado y este cuello también ustedes lo pueden marcar con una línea recta también se puede o también pueden aprovechar y darle un poco de diseño algo así también queda bien ya ustedes deciden cómo hacerlo entonces así de esta manera quedaría listo nuestro cuello aquí de aquí hacia allá me dimos en este caso 11 centímetros y medio que es la medida de la espalda entonces 11 centímetros y medio hacemos un piquete para saber que aquí va la costura de unión de hombro y de aquí para adelante va el delantero pues con la con la tirilla no entonces sería bueno este piquete aquí para que sepan a dónde llegar esto aquí lo cortamos doble con la tela doblada aquí ahora esto hay que ponerle entretela también y vamos a cortar la entretela de la misma manera que hicimos con con el bajante con este bajante vamos a cortar la entretela sin darle costuras para que la parte de las costuras no nos vaya a quedar tan gruesa que no queda bien entonces eso es bien importante también con este mismo molde si quieren antes de cortar la tela pueden cortar el la entretela para que no tengan las costuras y ya después pues cortan entonces aquí estaré esto obviamente si se abre se corta por aquí no quería cortar porque no quiero que se me pierda pero vamos a hacerlo así ok entonces este sería el cuello este sería el bajante ya tenemos el delantero tenemos la espalda muy bien este fajón que lleva aquí el vestido es un fajón que lo para ponerse encima podemos cortar una tira más o menos de unos 9 centímetros yo pienso que quedaría bien unos 9 centímetros y le haríamos el contorno de la cintura más unos 115 centímetros para que nos alcance para la corbata entonces lo que quiere decir que si el caso de mi maniquí tiene 76 centímetros de cintura más 115 para el lazo la corbata para que quede grande quede bonita entonces sería más o menos 190 de largo de esta tira por unos 9 centímetros o unos 11 centímetros con lo de las costuras le hacemos un poquito de pañuelo alrededor y hacemos un lazo bien bonito yo espero que ustedes sepan hacer este lazo porque hay manera de hacer los lazos para que se queden bien para que queden bonitos no para que no se nos tuerza y si no les voy a hacer un tutorial también de eso para que siempre los así bailemos champeta lo que sea la corbática siempre esté así formada ok entonces ya estamos listos con el bajante el cuello delantero la espalda el cinturón vamos a trabajar en la manga muy bien entonces para la manga aquí yo tengo este papelito lo tengo doble y esa manga se ve una manga que va pegadita sin arrugas ni nada aquí en esta parte entonces ya cuando la manga es larga pegadita sin arrugas ni nada debemos hacer una copa de 15 centímetros cuando la manga es corta y va sueltica podemos hacer una copa de 13 centímetros yo por mi parte casi siempre casi siempre uso la copa de 15 me parece muchísimo mejor y sobre todo que para las novias y para esos vestidos es la manga que se usa pero en estos casos claro que también queda muy bien es una manera que va bien pegadita entonces cuando es así bajamos cuando la queremos así pegadita larga sin arrugas un poquito incómoda pero pero linda bajamos 15 centímetros entonces aquí yo voy a bajar 15 centímetros y le voy a dar el largo el largo le podemos dar yo le voy a dar unos 52 centímetros ya ustedes le dan el largo que quieran esta manga pues es manga larga simplemente que ya la tiene recogida pero bueno ya ustedes miren a ver qué larga le quieren dar no entonces aquí voy a escuadrar esas dos medidas así y así y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar mis recorridos de sisa para saber cuánto es mi contorno entonces por este lado tengo 23 centímetros más 26 centímetros entonces quiere decir que tengo un recorrido total de sisa de 49 centímetros muy bien entonces estos 49 centímetros que me dieron yo los voy a dividir en dos entonces dividido en dos me da 24.5 esos 24.5 yo lo voy a ubicar de aquí a donde caigan entonces en este caso me dan aquí y trazo una línea ahora voy a los bolos ahora los voy a dividir por tres dividido en tres me da 8.1 entonces voy a marcar 8.1 8.1 ok ahora de este punto yo voy a subir dos centímetros y medio voy a ubicar la mitad entre este y este punto así aquí me da 9 centímetros entonces sería cuatro centímetros y medio esa sería mi mitad y en ese punto yo voy a bajar 0.5 y en este punto voy a subir 0.5 y una vez habiendo hecho eso voy a unir mis trazos así de esta manera y este lo cerramos así de esta manera muy bien entonces ahora con otro color yo voy a trazar mi otra copa para que puedan ver la diferencia entonces a esta por este de esos dos centímetros y medio que subimos voy a bajar un centímetro así y aquí por este punto ya no voy a subir sino que voy a bajar un centímetro también entonces ahora voy a trazar mis puntos así de esta manera así entonces me quedarían listos mis mis mi copa de la manga me quedaría lista entonces voy a marcar ahora mi puño que el puño yo le voy a dar más o menos unos 26 centímetros entonces voy a marcar 13 centímetros aquí para el puño y voy a cerrar mi manga yo les he dicho a ustedes que si la persona es delgadita tratamos de darle aquí una curva bien pronunciada así y si la persona tiene los brazos gruesitos entonces no le hacemos tanta curva para que no quede tan incómoda porque de por sí esta manga ya es incómoda entonces algo así en este caso y así quedaría listo nuestro molde por ahora entonces lo voy a cortar para poderlo abrir y seguir explicando y definir las copas entonces corto por aquí y voy a cortar por la parte más saliente abro y voy a cortar ahora por la parte más pronunciada y entonces ahora defino que este es el delantero y esta es la espalda ok entonces así de esta manera nos quedaría lista nuestra manga nos faltan simplemente las costuras y el dobladillo ok entonces así por esta parte estaríamos ya listos ahora lo único que nos queda por hacer es nuestra falda la falda la vamos a hacer con una rotonda aquí ya tengo mi papel listo y yo quería mostrarles algo esta como pueden ver la falda se ve como más corta en unas partes que en las otras eso puede tener muchas razones puede hacer que como las rotondas vamos a hacer unas rotondas como las rotondas se descuelgan entonces puede hacer que haya unas partes más largas que las otras pero también podemos jugar con ese orillo vamos a mirar como lo podemos hacer para darle también como esa ese aspecto de ondas eso siempre y cuando lo vayamos a hacer así corto como para una jovencita que se ven preciosas ya si lo vamos a hacer para una persona ya mayor ya quizá o sea así para una persona así ya adulta como nosotros que estamos grandecitos quizá no se vea muy bien entonces deberíamos yo recomiendo que deberíamos hacerlo el orillo normal pero a estas niñas pues obviamente eso se les ve precioso entonces bueno vamos a ver yo no tampoco no voy a hacer la falda tan corta porque está muy linda pero está muy corta entonces no la voy a hacer tan corta entonces vamos a hacerla larga voy a vamos a hacer una rotonda pero voy a hacer para hacer el molde voy a hacer simplemente la mitad pero lo que al final terminará siendo una rotonda entonces vamos a poner la tela doble aquí si quieren o también yo pienso que podríamos cortar las dos piezas por separado y unirlas en el costado con costuras en el costado porque porque este vestido yo pienso que o tendríamos que hacerle un cierre atrás si hacerle un cierre atrás entonces tendríamos que partir la rotonda atrás o podríamos hacerle un cierre al costado entonces si se lo hacemos al costado cortamos las dos rotondas con costuras aquí a los lados unimos las dos rotondas y aquí en el lado le hacemos la cremallera cosemos un poquito el costado de la sisa hacia abajo unos dos centímetros y ahí podemos poner la cremallera o podemos atrás en el centro de espalda también podemos poner el cuello normal aquí cerrar dos centímetros dos centímetros y podemos poner la cremallera que pase hacia la falda hay varias maneras como lo podemos hacer porque la falda no lleva corte hasta abajo entonces si tenemos que mirar a ver hacerlo funcional que el vestido se pueda usar entonces bueno por ahora vamos a hacer los moldes y ya de pronto tocamos ese tema nuevamente entonces yo la falda la voy a hacer con un largo de 45 centímetros entonces de aquí hacia arriba voy a medir 45 centímetros mira aquí ahora yo voy a tomar mi medida de cintura que para el caso de mi maniquí son 76 centímetros los voy a dividir en 6,28 eso es regla general me da 12 centímetros entonces esos 12 centímetros yo los voy a ubicar de aquí hacia arriba 12 centímetros y después nuevamente ubico los 12 centímetros ahora voy a ubicar otra vez los 45 que de aquí los voy a volver a poner aquí muy bien entonces de aquí de este punto yo voy a marcar 12 12 12 12 12 ok así ahora de aquí voy a marcar 45 45 45 porque ese fue el largo que le dimos a la falda pero caramba si la van a hacer para una niña jovencita o sería muy lindo que lo hicieran así de ese modelo si yo tuviera hijas le haría ese vestido pero no tengo hijas entonces no puede así así muy bien entonces aquí estaría el largo de nuestra falda muy bien entonces lo que yo decía es que por qué no aquí en el orillo si lo vamos a hacer corto como les digo o lo pueden hacer y colgarlo y dejar que se estire porque siempre se estira y no emparejarlo después sino hacerle el dobladillo así que yo creo que es muy probable que eso sea lo que pasó o simplemente aquí en el orillo pueden entrar a hacerle ciertas formas también o sea por qué no atrevernos a hacer cosas diferentes no entonces también podríamos de pronto hacer algo así y ya tendríamos algo similar y le hacemos dobladillo y va a quedar lindo siempre y cuando lo hagamos así corto no entonces bueno vamos a suponer que lo hacemos así simplemente lo cortamos ok entonces ya saben pueden cortar el molde con costuras a los costados si con costuras a los costados y al costado poner el cierre como dijimos o pueden cortar una rotonda completa y partirla en el centro de espalda para que le hagan la cremallera como dijimos aquí que cocimos dos centímetros y pusimos la cremallera que pasara hacia la falda ya es opcional como ustedes les parezca mejor entonces estaría lista esa sería nuestra manga estaría nuestra blusa nuestra blusa nuestro cuello y nuestra tirilla y quedaría listo el molde de nuestra amiguita del canal para que ella lo pueda hacer y bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado espero verlos todos a todos en instagram espero poder compartir muchas cosas más con ustedes y mil gracias por todo lo que hacen por mi canal se los agradezco de todo corazón un abrazo enorme y nos vemos en una próxima oportunidad un abrazo enorme y nos vemos en un próximo episodio un beso de mi canal un beso de mi canal un beso de mi canal y nos vemos en un beso de mi canal